La esperanza no se apaga, cada año han empezado a surgir más promesas del fútbol peruano. De su natal barrio Chalaco y siguiendo el legado de su familia, el menor de los Lobatón se va abriendo paso. Es algo muy difícil, creo que más que todo por mi papá, porque mi papá jugó 10 años en Colombia, luego vino a ver que viajó para aquí, viajó para allá, un buen jugador, Carlos, ahora que cada vez sorprende un poco más. Son muy grandes jugadores, para mi los estimo mucho, como jugadores, como familia, como en cualquier forma de la que te podría decir. Son grandes para mi, creo que voy a seguir un poco de cada camino y ahí estamos. Sus pies tienen un romance con el balón que no se detiene, su corazón está enlazado con el club que le está dando la oportunidad de mostrarse en la mente de Gilmar Lobatón, pese a una sola camiseta, la de Sporting Cristal. Y ahora de lo que se viene, se viene a jugar por esta, por Cristal, que es lo que más quiero, jugar aquí, jugar un buen campeonato, dar la vuelta con mi categoría, con mis compañeros. Los estimo mucho, la verdad que un club como Cristal no cambiaría nada, nada a cambio de eso. Es cierto que aún no es un futbolista reconocido, sin embargo es encarador al señalar que pasará la valla hecha por sus hermanos. Por meta sí lo tengo, por meta tengo que pasar a mi papá, por meta tengo que pasar a mi hermano Abel, por meta tengo que pasar a mi hermano Carlos y voy a luchar para hacerlo, voy a tratar de agrandar la mochila que llevo aquí. En el fútbol peruano tenemos talento, sangre joven que deben tener roce profesional. Antes de despedirse, Gilmar apunta a la Copa Libertadores. Si me preguntas con quién me gustaría ser campeón, sería con Cristal, y por qué no una Copa Libertadores, ¿no? Sería bonito ir con mis compañeros, siempre con mis compañeros, hasta el final. Me separaré de ellos porque es el destino del fútbol, pero siempre con ellos, dentro y fuera del campo. ¡Suscríbete al canal!